24 horas online Conexión abierta, donde vos estás Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta Radio Conexión Abierta Ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 A la mejor programación en Radio Online Nativa Digital Conexión Abierta Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual Su atención por favor, se solicita a los pasajeros de este vuelo Ajustarse los cinturones En minutos más, despegaremos para recorrer todo lo que pasa Todo lo que ves y escuchás Todo lo que sentís En Dos en la Ciudad Actualidad Entrevistas Información Opinión Periodismo En un vuelo directo y sin escalas Al corazón de la Ciudad de Buenos Aires Con la mirada de sus protagonistas Conducen Mauro Falcone Y Cristian Baglietto Una Ciudad De todos nosotros De Roby ¿Qué estaba haciendo usted hace 10 años? Hace 10 años trabajaba en la radio Y después de la radio decía Bueno, yo tengo inquietudes gremiales ¿No? Porque siempre uno tiene inquietudes gremiales ¿Y dónde acudí? Y alguien me dijo ¿Por qué no vas a Zona Centro O a Encuentro Joven Que se junta en el Mercado de Plata Y me encontré con un ambiente Muy copado, muy bueno ¿Pero por qué? ¿Qué hacían ahí? Porque escuchaban al compañero Ahí está O sea, que te escuchen Que tenga una contención Y no solo que te escuchen Sino que además te solucionen los problemas Y que esté con vos codo a codo Solucionando las cosas Es mucho ¿Pero sabes qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ahí tenemos a los compañeros Qué lindo ¿De dónde es esta gente? ¿Cuánta gente y bella gente? Chancho Durán que fue uno de los primeros ¿No? Sí, así es Pero de dónde A ver Baglieto Porque el público se renueva ¿De dónde Baglieto? Ah, pará ¿De dónde? De Zutecva De Zutecva Nosotros somos el gremio de Zutecva Nuestro secretario general Ama de Ollenta Nuestro referente de Zona Centro Tano Trobato Y nuestro referente de Encuentro Joven Que es Gabriel Trobato Que hoy va a venir ¿Qué le pasó? No, ahí En cambio de clima Pero bueno Tenemos cuatro compañeros Después tenemos más compañeros Pero esto es una gran familia ¡Qué linda noche! Mirá Chacho Está Cristian De este lado De este lado tenemos a Nacerino Paz Y lo tenemos al señor Hincha de... No vamos a decir de qué Al señor Roberto Del CMD Gente linda Que ya compartió con nosotros Grandes momentos Gratos momentos Pero hoy es una noche especial Porque hace 10 años ¿Qué pasaba? ¿Cómo arrancó todo? Chacho Hace 10 años Vos fuiste... Vos fuiste... Sos el más antiguo de acá ¿No? De... Soy... Soy uno de los más antiguos Sí En realidad Arranqué de un principio Así que bueno Buenas tardes... Buenas tardes... Noches a todos los compañeros Gracias a ustedes por la invitación Y bueno Esto arrancó en junio del 2008 Me acuerdo como si fuera hoy Éramos 7 compañeros Hicimos una rondita Ahí en zona centro En ese momento La conducción de Encuentro Joven Pasaba por el compañero Aldo López Todo esto se hizo posible Gracias a nuestro secretario general Amadeo Llenta Altano Trobato también Que vio algo En los jóvenes Que había que empezar Con la militancia Sabemos Que hoy en día También cuesta Que los jóvenes militen Entonces Se fue formando De a poquito Con mucho trabajo Sacrificio Hemos pasado cosas lindas Cosas feas Pero Lo bueno de esto Es el grupo humano Que se formó Dentro de Encuentro Joven Que hoy Cabe resaltar Siempre lo resaltamos La libertad Que hoy nos da Gaby Para trabajar Eso Facilitó mucho El trabajo Y dijiste la palabra Sacrificio Y hubo mucho sacrificio Roberto Yo te escucho a vos A veces que vas El sacrificio Que se hace En tu lugar El trabajo Para que las cosas Salgan bien Sí Nosotros Particularmente En este momento Buenos días a todos Estamos viviendo Un momento Bastante complicado Hace tres años Que estamos Con Cambios de directores Y Una política A nivel Está hacia donde va Al CMD Está un poquito Indefinida Imagínate que pasamos Al Ministerio De Educación Después tuvieron Que justificar Toda esa situación Porque era La única órbita En la cual No nos imaginábamos Imagínate que hasta acá Se habló en un momento Del Ministerio De Cultura Y eso genera dudas Incertidumbres La gente está Nerviosa Más allá De que uno trata De tener al día Todo el tema De los viáticos Y todo Y pelear Pero bueno Con gente Que Complicada Una gestión Ahora nueva Hace poco Que asumió Este director general Bastante Vino Vino con los tapones Después un tap Pero bueno Ah, mi no vos Sí, sí, sí Estuvimos Una mini asamblea Por decirlo de alguna manera Tampoco queremos Responder así de golpe Ante un ataque Que sucedió la semana pasada Un ataque Bueno, un desconocimiento A la delegación criminal Con mandato vencido O un desconocimiento No nos pareció No nos pareció Algo de Digamos Este Leve Simplemente Fue una presentación Estando en mi lugar de trabajo Y bueno Le comenté algunos temas Ya que lo había visto No había asumido Este hombre todavía Y Y desconoció A la delegación criminal Como que tenía El mandato vencido Cosa que es cierta Y que por eso Se están renovando Los mandatos Al cual Este mismo año O sea Si arrancamos así Yo no me quiero imaginar Hablando de elecciones Felicitamos a los chicos Felicitaciones a los delegados electos Sí Y a ver Volviendo a todo esto ¿Se te hace más fácil Pertenecer a una agrupación Como Encuentro Joven? Totalmente Es una gran familia Y aparte municipal Y de Encuentro Joven Que imaginate Que son de FIER Tal cual Y uno siempre trata De acompañar En los momentos estos En que siempre estuvimos El núcleo siempre está Es importantísimo Porque a veces uno Trata de carretear Y ver Y ver Y llevar esto adelante Y es difícil Es difícil Este bueno Al tanto de acompañar ¿En cuántas batallas tuviste? ¿En cuántas batallas tuviste? Unas cuantas Unas cuantas Unas cuantas Pero lo bueno es el Es lo que creo que es Es una frase que fuimos descubriendo En el pasar de los años Fue el sentido de pertenencia Tal cual Entonces a veces nosotros Creo que en esa palabra Resumíamos todo Porque Empezamos chicos Y a veces Tratando de imitar Lo que hacían Nuestros dirigentes ¿Siempre en legislatura estuviste vos? Siempre Siempre Yo hace 15 años que estoy en legislatura Y nosotros teníamos Nuestra juventud en legislatura Que era una mesa de juventud Acompañada por los dirigentes Más grandes Yo creo que no es Desconocer de que El referente nuestro Era Aníbal Torreta Para todos Era el objetivo Hacer Y en las distintas reparticiones Se formaban esos Grupos de trabajo De jóvenes Y como nosotros Teníamos a Andrés Seguedo Que era Referente de Zona Centro Nuestro lugar paramilitar Era Encolumnarnos atrás De Genaro Trobato Y Cristian ¿Hace cuánto que estás En Encuentro Jóven? En Encuentro Jóven hace 3 años Que estoy ¿Hace uno de los más nuevos? Sí Digamos que no soy uno De los más nuevos No sé si es más nuevo Pero Sí Gracias a la mano de Roberto Que Se comunico con Gabi Le dijo Más o menos Cuál era Nuestras problemáticas Y Me presentó A esta gente maravillosa Y Estamos ya hace 3 años Y pensamos ¿Qué fue Cristian Lo que te llamó la atención? ¿Por qué te quedaste En Encuentro Jóven? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Vos y el próximo jueves? Si el otro Y el otro Y el otro Lo que me llamó la atención Es Que en verdad La realidad Es que Me saqué muchos prejuicios De Muchas cosas De lo que decían Del gremialismo Y de lo que decían En general Del Del laburador municipal Hasta que uno No Está adentro Claro No sabe Cómo Viene la mano Y Se dice Hay mucho Demoníaco alrededor Sobre lo que es El sindicalismo Tanto No solamente Bueno En lo municipal Sino como en todos Ustedes ya tienen 10 años de batalla Algunos más Otros menos Y él dijo Una palabra clave Que es sindicalismo ¿Con qué asocian Al sindicalismo Ustedes? Yo lo asocio Con la lucha Es una lucha Desde la base Yo con la organización Seba Y organización Lucha Defender los derechos De los trabajadores Eso para nosotros Lucha Lucha Organización Defender los derechos ¿Cuáles fueron las luchas Que más se acordaron Que más se acuerdan? ¿Cuál es? ¿Cómo se fueron organizando En cada lugar De trabajo? Yo creo que Una de las más Emblemáticas Para nosotros Los más jóvenes Creo que fue La del 4 de enero Del 2008 Cuando En la hora Presidente Cuando asumió Como jefe de gobierno Hablaba de De los trabajadores Gnocchi Que había en el gobierno De la ciudad Que realmente Terminó No siendo así Como decía él Que había 3.000 Gnocchis Y un 4 de enero Cuando nuestro secretario general Amadeo Llenta Convocó A la puerta De la casa De gobierno De la ciudad De Buenos Aires Hubo una manifestación Muy grande Con más de 30.000 compañeros En la calle Tengo una anécdota Para ver Si Muy linda De que O sea Pensemos en la fecha Un 4 de enero Si señor La mayoría La mayoría estamos de vacaciones Y sin embargo Yo me encontraba En Mar del Tuyú Y como yo pertengo A la legislatura Había compañeros Que estaban en Mar del Tuyú Muchos compañeros En San Bernardo De las vacaciones O sea Usamos a los mismos Compañeros más grandes Combi Entonces era una comunicación De pasar a buscar Y nos trasladamos 300 kilómetros Y eso fue una organización Ahí se organizaron Para acudir el 4 de enero A la legislatura Y ahora vos fijate Claro Y fijate una cosa En la jefatura de gobierno En la jefatura de gobierno En Bolívar En Bolívar Se recibió también El apoyo Del compañero secretario general De la CGT El compañero Hugo Boyano Y ahora vos fijate una cosa Vos tiraste 4 de enero del 2008 Y si yo te digo 8 de junio del 2008 8 de junio Yo señor Nace en Buen El 5 de enero 5 de enero 5 de enero Perdón 5 de junio del 2008 Nace enero Ahí está 5 de junio del 2008 Nace Encuentro Jóvenes O sea Te vuelvo a repetir Éramos 7 compañeros El mellizo Cristian Javier Jacobuzzi Aldo López Ezequiel Ulrich Quien les habla Walter Vicari Otro compañero De infracciones Y nos sentamos Viste Con el compañero Pocho Pérez Ya estaba todo acordado ¿Y la meta? ¿Cuál era la primera meta? El primer objetivo Empezar a juntarnos Y ver las problemáticas De las distintas reparticiones Que cada uno Imaginate Que te estoy hablando Que el mellizo de educación Ulrich estaba en compras Y contrataciones Yo en infracciones Javi Aldo en deporte Porque vos fijate Que el 4 de enero Ustedes ya tenían En el lomo Esa batalla gigante Que fue copar Toda esa zona emblemática De la capital federal Sí, yo creo No solo nosotros Creo que cada uno En su repartición Yo te puedo hablar Por infracciones Hemos tenido compañeros Que estaban en esa famosa lista De los 3.000 gnocchi Cuando En realidad Nunca existieron Esos 3.000 gnocchi Siempre Sí, no A ver Encuentro Joven Arranca Con las campañas De vacunación Campañas De oftalmología Se empezaron Con los cursos En el Instituto Superior De la Carrera Y se hizo Procedimiento Administrativo Redacción Administrativa RCP Se hicieron Una infinidad De cursos Epoch Se han hecho La verdad Que varios cursos Capacitando A los compañeros Donde Año tras año Fue creciendo Encuentro Joven Hubo un momento Un pico muy alto Encuentro Joven En 2009 2010 Donde ya teníamos Más de 30 reparticiones Participando Y quedaba chico El salón Nos quedaba chico La delegación De Pelerini Prendan el aire Porque nos morimos de calor En los meses Febrero Marzo Abril Así también Tenemos cosas Que hemos Hemos hecho La reunión De Encuentro Joven Capacit Un día Nos encontró La llave De la delegación Gremial Y agarramos Y dijimos ¿Dónde la hacemos? Una vez le hicimos La velera Otra vez le hicimos En el estacionamiento Abajo El tema Era juntarse Y así como Tuvimos Alto y bajo Porque no todo Era color de rosa Hemos Capacit Pasamos De una reunión De 150 compañeros Y una reunión Con 20 compañeros Siempre dijimos Lo mismo Lo bueno Es juntarse Hablar Ver Lo que le pasa Al compañero Y tratar De solucionar Cosa que Cristian La vez pasada Cuando vino A la radio Y cuando va A hablar A Encuentro Joven Tenía una problemática De su lugar de trabajo Que hay grietas Pero no te hablo De la grieta política No, no Grietas Cae agua En los lugares De laburo Más que trabajan Con electricidad ¿Cómo fue el tema ¿Se fue resolviendo? No, no Hasta ahora No se ha resuelto nada Igual no hace mucho Que pasó esto Pero Si estamos tratando El tema también De los químicos Ese es uno De los temas Que yo Gracias a unos compañeros Nos hemos enterado De que algunos químicos Son cancerígenos Y que algunos Tenían algunos problemas Este De salud Y la razón de eso Es Los químicos Que están incorporando Ahora Que no son nada saludables Claro Lo que di cuenta Cristian Lo que di cuenta Cristian No solo lo contó Acá la radio Porque acá Mostramos Lo que pasa Los días martes Y los días jueves Que ahora Nos juntamos ¿Qué es usted Donde nos juntamos? En Sarmiento 1551 En el Centro Cultura San Martín Si lo que sea Me pregunta Y responde el mismo En el Centro Cultura San Martín No Entonces ahí ¿Qué hacemos? Cada uno levanta la mano Y dice Mira yo tengo Esta problemática Se junta Y después Cuando la problemática ¿Cómo sigue después? Uno tiene un problema Por ejemplo Los problemas que tenés vos Los problemas que tiene NASA Los problemas que tiene Chacho ¿Dónde va? Ese reclamo Bueno Quería agregar algo más De un momento importante Cuando empezamos a salir A las reparticiones Hacer encuentros fuera De lugar Nos pareció muy importante Porque más que nada De darle el apoyo Al compañero delegado Porque uno puede Digamos Comentar las situaciones No saben dónde vas Esa es la realidad No te ven Más allá de que uno Suba fotos Y demás Era muy importante Que llegue Encuentro de las reparticiones Me parece importante Recalcarlo Porque Empezó como una problemática De compañeros Que querían venir Encuentro joven Y por eso Fue una imposibilidad horaria No podían venir Entonces dijimos Bueno No pueden venir Los compañeros Que encuentro joven Vaya a las distintas reparticiones Hacer las reuniones Ahora Tal cual Dale Dale No no Que yo tuve el privilegio De ser anfitrión Eso es una de las cosas Que también Otra de las cosas Es la solidaridad Totalmente Que Hemos arrancado Nosotros En el 2008 Conengüe En el 2009 Ya hicimos Nuestro primer Acto solidario Yendo a la Casa Cuna Llevando más de 1500 kilos De alimentos No pedecederos Para 1.500 kilos 1.500 kilos ¿Cómo se juntaron Los 1500 kilos? Porque hay que remarcarlo Hay que juntar 1500 kilos Todo pulmón De los compañeros De distintas reparticiones Íbamos Pidiendo donaciones Donaciones Hasta que llegamos A esa cantidad Que Lo tuvimos que llevar En dos camionetas Y dos autos Muy bien La logística Después hay que armar La corte Y hablamos Y bueno Hablamos con el compañero Valdito López Nos contactó Con la delegación Gremial De allá De Escaza Cuna Y bueno Le hicimos entrega A los compañeros delegados Para que Ellos puedan Ver Como Reparticiones Compartirlos Con la gente De ahí Que más necesita Hoy Cuando uno Ingresa A la actividad Gremial Hay marcas Que están registradas Uno dice La juventud Y te puede nombrar A la de los otros compañeros Que tienen distintas Las agrupaciones La de Emiliano La de Torreta La de los chicos De Lopecito La de Santiago Pistoletti Pero encuentro Joven es una marca registrada Pasamos Cosas lindas Cosas malas Y si yo tiro acá en la mesa Dos palabritas Toma del recinto Son tres Toma del recinto ¿Qué pasó? Y fue un momento complicado Donde El ejecutivo No No quería Dar un margen al diálogo Entonces Creo que fue una Partida presupuestaria Que querían quitar Alguna agachada De la que estamos acostumbrados Que inmediatamente Se levantó el teléfono Y se solicitó el apoyo De todo el gremio Y en cuanto a joven Cumplió un rol fundamental Porque En ese entonces Éramos Éramos el brazo ¿Por qué? A ver, contame ¿Por qué? Porque tomar el recinto No es fácil O sea, interrumpir En una casa parlamentaria Tomar el recinto Por la fuerza Y no dejar sesionar A los legisladores Es una carta fuerte Y creo que no nos tembló El pulso Ni a los dirigentes Ni a nosotros Que nos Repasar Se tomó el recinto De la legislatura Se tomó el recinto Y no se dejó sesionar Y por un problema De falta de canales De diálogo Y un presupuesto Como lo que te está pasando A vos, Roberto Que estés conociendo Totalmente Yo quería No querías que vos La pregunta Que me habías hecho anteriormente Yo salí con otra cosa Del tema De cómo se canaliza Cuando viene un problema Al tener tantas reparticiones Dentro de lo que es Encuentro joven Siempre Siempre vas a tener A un referente A un área Que te puede solucionar El problema Ya sea Recursos humanos O ya sea Alumbrado público O de la legislatura Por dónde encararlo Con varios profesionales Dentro del equipo De acuerdo Esto se formó Así es una organización Después Si hay que tocar Otro tipo de vía Nosotros Siempre manejamos Con Gabriel Con la mesa Y directamente Si no Se va a hablar Con el Tano Pero por lo general Ya no es directamente Tengo un problema Y voy a hablar Con el Tano Lo bueno Es que servimos Como filtro Y muchas veces Descentralizarlo Claro Como descentralizarlo Y bueno Es lo que lo hace también Es crecer a uno También Imaginate que tenemos Este Varios canales Donde descargar los problemas Y donde canalizarlos Es la confianza Es una de las cosas Más importantes Que en lo cual Yo me quedo en encuentro Es Como con los compañeros Fuera de las reuniones Nos juntamos Charlamos Tratamos las distintas problemáticas Cada uno Y casi siempre Entre nosotros Conseguimos alguna solución O alguna ayuda ¿Pasión dijiste? Con pasión Ahí está Porque En muchos lugares Van a hacer Actos de presencia Y se termina la reunión Y cada uno Va para su lugar Pero Como esto se vive Y esto se Se palpa Todo el tiempo Yo agradezco mucho A Gabriel Que siempre Que levanta el teléfono Me atiende Y me ha ayudado En muchas cosas En muchas situaciones Como creo que Muchos de acá También Han tenido Y Bueno Esa es la razón Por la cual Me quedo acá Me quedo en encuentro La tranquilidad De tener A un referente Como Gabriel Trovato Que me tira La pregunta Hace 10 años ¿A qué teníamos que acudir? ¿Teníamos que acudir A Gabriel Trovato O a Altano? Porque nosotros Nos estábamos armando Nos estábamos formando No teníamos las herramientas Pero Che, ¿Cómo crecimos En 10 años? Por eso No te quería esquivar La pregunta Porque fue clave Porque Ya pasa a ser Una segunda instancia O tercera Es el haz de espada Que tenemos ¿Tal cual? O sea Los mismos compañeros Ya te van guiando Sabemos que la palabra La última palabra La tiene el referente Todos lo sabemos Y es así Pero Lo lindo es que Cada uno ha crecido De una manera Estos 10 años Que Ya puede guiarlo Al compañero Y bueno Anda a ver a Nani Anda a ver a Chacho Fíjate con este tema Y a veces Después comentárselo a Gabriel O ver cómo Terminamos de resolverlo Esa creación De Encuentro Aprendimos a crear Pequeños responsables Ahí está Entonces Una de las cosas De la organización Que tuvimos Fue Aprender a hacernos cargo De una rama De encuentro joven Porque Al crecer tan exponencialmente Tuvimos Diferentes Diversidades de problemas En distintas reparticiones Entonces Ya sea Problemas sociales Problemas de afiliación Problemas en el lujo Entonces Creamos esos pequeños responsables Entonces Ya cada uno Ya Gaby Era una instancia Superior a lo que era Encuentro joven Nosotros pasamos por esos Referentes Pequeños referentes Entonces Sabíamos que Si teníamos un problema Tal o cual determinado Hoy seguimos siendo así Hoy se escapa acá Cuando no podemos resolverlo Ya vamos a Gaby Hay algo que es primordial El déjalo ser Claro Eso es lo que yo remarco Es la libertad Que dirá Gaby Pero hablando A lo que creció Encuentro joven En estos 10 años Donde hay Más de 35 reparticiones Que componen Encuentro joven Donde Hay más de 90 delegados Que pertenecen Encuentro joven Donde todo ese trabajo Dio su fruto Y Gracias al Secretario general Altano Y a Gaby Hoy también hay más de 30 compañeros Que son entre Congresales, titulares Y suplentes Todo eso Es por el trabajo El esfuerzo Que han puesto Cada uno De los compañeros Militantes De Encuentro joven Que están militando Para nuestro querido Gremio En su vida personal En su vida personal En el día a día Con la familia En el trabajo ¿Qué aprendieron? Gracias A Encuentro joven ¿Qué aprendieron? Gracias a escuchar A los referentes No Todos los días Se aprende Todos los días Vamos aprendiendo Todos los días Se aprende algo nuevo No No es que Yo ya soy delegado Ya me las sé todas No Todos los días Aprende De los errores Se aprende De las virtudes Aprende De todo Para mí Aprende de todo Escuchándolo Hoy Recién Venimos de una De una charla De debate En el PJ Capital Y hemos escuchado A exponentes Del peronismo Hablando de charla De debate Porque también En Encuentro joven Se va allornando No solo Se habla de los problemas Sino que a veces En Encuentro joven Viene un referente De alguna materia Y expone Como por ejemplo No hace mucho Miguel Ángel de Renzi Exactamente Ha venido a hablar Sobre El peronismo De ayer Hoy Y de siempre Hemos La verdad que Le hemos sacado Fruto Jugo Y hemos Nos ha enseñado Cosas que nosotros No vivimos Capaz que la ley Y él con su experiencia Nos fue contando Muchas cosas Que realmente Son enriquecedoras Para nosotros Y para todos Los compañeros No pasa siempre Solo lo gremial Que es la plata Del aumento salarial Y nada más Hay un montón de cosas Pero ahora estamos Trabajando mucho Con la nueva carrera Que tema Baglieto Que tema Que tema Baglieto Que es muy importante Hablar con gente Que hace mucho Que milita Y es bueno También aprender De los errores Y de los Que cuáles son Los problemas Que tenemos que seguir Tratando de solucionar En general Y también De ser un poco Autodidactas También ¿Cómo es eso? Sí De ser un poco Autodidactas En el sentido De agarrar un poco Los libros Anteriores De los cuales Ellos empezaron A A A A A militar De la militancia A nutrirse A empezar A leer un poco De conducción Política Un poco Agarrar los libros Del peronismo Que parece que Algunos se los ha olvidado Y algunos Que por ahí No los conocen Pero está muy bueno Yo tengo una gran biblioteca De la cual De vez en cuando Me nutro un poco Podemos prestárselo A más de uno ¿No? Sí Hay más de algún Se consigue Hay que ser un poco Autodidacta Hay una cosa Que cuando el que no se equivoca Es el que no hace nada Nosotros no se equivoca Porque hacemos Hacemos Yo creo que hay que empezar A saber un poco la historia Porque los pueblos Que no conocen su historia Están condenados a repetir Aparte dentro de la libertad Qué frase tiró Cristian tiró una frase Este momento Y sabe que En un momento Giró la cabeza Miró la cámara Y algo quiso decir Con esa miradita a la cámara Aparte con la libertad Hay que leer ¿No Cristian? Con la libertad Hay que leer Hay que leer y hay que escuchar Eso es más importante Con la libertad Con la libertad Que nos deja trabajar Gabriel Fácil meter la pata Porque uno a veces Quiere El laburar El laburar Pero todo dentro de esto Explutan los teléfonos Y los mensajes Mirá Los mensajes Tengo Es terrible La cantidad de mensajes Ah si es terrible Por ejemplo José Ramos Nos está saludando María Ángeles También Levanta el lugar Gran mesa Ahí se me fue Se me fue Yo tengo un mensaje Acá de Jorge Lobosco Usted ¿Cómo está de la vista? Perfecto Bueno Lea entonces Largo 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 Lobosco Qué grande Lobosco Te lo migo por este medio Porque generalmente Escucho el programa Diferido Un saludo gigante A los compañeros De Encuentro Joven Felicitaciones Por los 10 años Formando cuadros Ahí está Formando cuadros ¿Y qué cuadro Armó Encuentro Joven? Porque estos son cuadros Como vos Mirá de una frase Que vos decías Nazar Si uno tiene algún problema Sabe que al lado Está el compañero Lo va a ver a uno Lo va a ver al otro Y entre todo Y entre todo Se va armando Una gran familia Esa familia De cadena de favores O sea Si necesitas una gauchada Yo te doy la gauchada Y no solo eso Sino que Cuando vamos a Encuentro Joven Hay un referente Que nos saca Una inquietud Que nosotros Llevamos De un lugar de trabajo Volvemos al lugar de trabajo Mirá Hablé con el referente Solucioné tu inconveniente Esta es la respuesta A tu pregunta O si no Nos vamos nutriendo Por ejemplo Cuando tenemos Algún problema Con el director general O con alguna persona De nuestra repartición Que va Los referentes De Encuentro Joven De zona centro Y lo solucionamos Y al caminar Al lado de ellos Nos sirvió y mucho El ejecutivo Aprendió a conocer A las reparticiones Aprendió a reconocer Las delegaciones En muchos casos En tu caso De repente Te encontraste Con un ejecutivo Que no quiere mirar Si Como muchos Del ejecutivo actual Pero lo importante Que las agrupaciones Que el sindicato Está siempre presente Y está tan presente El sindicato Que no solo con acciones Sino con lo que está por hacer Y en lo que está por venir Porque esto es una carrera De superación día a día Porque no te podés quedar Ya tenemos la 471 Que es la Biblia nuestra No, no Siempre hay más Siempre hay más Tuvo el convenio Después tuvo el convenio Colectivo de trabajo Que lo fue mejorando Todo eso son logros De nuestro sindicato Una persona dice Me acuerdo cuando Reorganizaron El Día del Niño Gracias 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 por los regalos Mi hijo se fue con alegría Y yo me emocioné Una de las cosas Que uno no Gracias Pero mirá Una que fue el Día del Niño Y eso Ya hace 4 o 5 años Que venimos festejando El Día del Niño No paralelamente Con nuestro sindicato Sino porque A nosotros Como nos nace Ayudar al que más necesita Gaby nos deja Nos deja hacer eso Entonces De hecho El año pasado Lo hemos hecho En el En el Centella En el Centella Donde vinieron Más de 90 compañeros Y hijos 90 chicos Con una particularidad Todo lo que se hizo fue Por quién Y para quién Y mirá Todo eso fue Nosotros como Encuentro Joven Con Gaby A la cabeza Apadrinamos Un merendero Manitos Solidarias Donde desde Encuentro Joven Cada repartición Siempre trae algo Para colaborar Chocolatada Leche Galletitas Le han llevado Hornos Camas Pizarrones Pizarrones Son dos compañeros Que son de la De la Ciudad Oculta Que hacen Todo a pulmón Todo a pulmón Y son compañeros nuestros Que militan con nosotros Y la verdad que Nos pareció Piola Poder ayudar Y bueno Chicos Hay una frase Que nunca se dijo En la radio El tiempo es tirano Y aparte Sorpresas Esto Es el mucho cambiazo Chicos Gracias por venir No Gracias Gracias Ustedes Quieren En tu ciudad Está tu gente Estamos Donde vos estás Dos en la ciudad Periodismo 2.0 En dos en la ciudad El protagonista Sos vos Opiná Escribinos Hacete escuchar Lo que pasa Escuchalo en Dos en la ciudad Dos en la ciudad Parte 2 Y esto ¿Hay cambio Maguito? Hubo cambio Hubo cambio Está La nueva gente Y la vieja escuela Ahí está Le encuentro joven Es hace 10 años Y lo más reciente Estamos con Florinda Florinda vos también Fueras Pioneras Hola buenas noches A todas Bueno mi nombre es Florinda Palenzuela Revisto en Dirección General de Ordenamiento de Espacio Público Soy Congresal de Macep Rompamos el hielo ¿El señor? Carlos Medina Soy el Elegado de Defensa Civil Charly Charly Más conocido como Charly Acá a la derecha Gustavo Morán De Proposición Cultural Muy bien ¿Y el señor? Facundo Nieva Del Complejo Teatral de Buenos Aires Y ahora sí Vamos a seguir con la señora Porque vamos a Muchachos Seamos caballeros Continuamos con la señora 10 años De encuentro joven 10 años De trabajo Junto a Bueno A Madeo Obviamente Y a Gabriel Trobato Que es nuestro conductor Este Sí Empezamos Allá por El 2008 Este En el edificio Del Plata Con las Bueno Siempre Haciendo Campañas De documentación De vacunación Este Y bueno Y actividades solidarias ¿No? También Este ¿Cuál es la actividad solidaria Que más recuerden? Con el grupo anterior Estamos hablando Y casi me hacen los pintos Un lagrimón Recordando El día del niño Que un nene Iba con Su juguete A su casa Y una emoción importante Para los padres Y para los chicos ¿Qué campaña recuerda Que le emocionaron? Tenemos bastantes Sociedades Para merenderos Comedores Que hemos trabajado Hemos ido a pintar A comedores Me acuerdo En la Villa 1114 En la escuelita Conseguimos Tachos de pintura Por ejemplo Una repartición De Ladires Nos que estaba un camión Otra repartición Nos conseguía la pintura Del teatro Íbamos varios chicos Que saben pintar Y bueno Fuimos Estuvimos trabajando Tuve una tarde Mirá esto es encuentro joven La solidaridad Y también Cuando fue el diluvio Que se inundó todo Seba ¿Te acordás? Que muchas personas Que muchas personas Con la vida Perdió Seba No está Flor Seba No está Dibuje Dibuje Bueno No, no Eso lo hicimos El año pasado Con Juntamente Con la mesa De trabajo Que hicimos Recolección Por el ALUD Este No Esto hace Muchos Muchos años Fue Que también Los compañeros De Tanto del IBC Nos prestaban Los camiones Para bueno Todo lo que Recolectábamos Poder Llevarlo a destino ¿No? Y bueno Nos organizábamos Y Se les inundó La casa Justo Un compañero Este Y varios compañeros También En Saavedra Cuando se inundó El barrio Mitre Tal cual Entonces Este Bueno Muchos compañeros Fueron afectados Y bueno Siempre Ayudando ¿No? Como Y después El hogar de mujeres Que también Me acuerdo Hasta Se restauraron Muebles Entre compañeros De distintas Reparticiones Se prestaron Que tenían Carpinteros Y los muebles Para restaurar Que tanto Necesitaban Ahora yo quiero Aprovecho que está Flor Año 2008 Cuando empezó Todo esto No es lo mismo Que ahora Que la mujer Al frente Y bien metida En el sindicato Porque hoy por hoy Contamos Con un grupo De mujeres De encuentro Joven Pero en aquel Entonces Ni existía Y ella Formó parte ¿Cómo era Aquel entonces Manejarse En un ambiente Poblado De hombres Con diferencia De ahora? Bueno En lo personal Siempre Yo estuve Rodeada De hombres Tengo muchos Amigos varones Así que Nada Nada La verdad Que era un grupo Muy unido Muy solidario Y no No era complicado Te lo hacían fácil Si Después tengo Otras cosas Pero bueno Prefiero Hacer agua Hacer agua En el encuentro joven Cinco años Cinco años Y estos cinco años Como Que balance Mira Yo en realidad Tenía problemas En la repartición Con la otra delegación Y nada Queríamos hacer un cambio Un compañero Me presentó A Gaby Y fue de la nada En realidad Que era Otra agrupación El Azul 25 años Y bueno De a poco Se hizo un laburo Muy constante Y nada Y se llegó a revertir Lo que es la delegación ¿Revertir? Porque ¿De qué punto Arrancaste Y cómo está ahora? No Yo arranqué Imaginate Estuve Ocho meses Fuera De la delegación Porque no era delegado No era nada Con un matero Hablando con la gente Desde ese punto De la militancia ¿No? Entonces Bueno Y bueno Justo había un compañero Yo ni lo puedo decir Era Era un poco difícil Porque estaba La gestión En contra Tenía Lo que era La otra Lo que era La delegación De 25 años Era algo muy Era hacer Un cambio Muy grande Y bueno De a poco Constancia Militancia Se pudo Sobrevertir Hoy en día La repartición Somos ocho delegados Hay tres azules Y somos cinco Azul y blanca Y bueno Y vamos a laburar Y es el día Todos los días Es el día a día Laburo Militancia Sindicalismo Y creo que Un poquito más de experiencia Que todos nosotros Tiene Gustavo Militando Tanto Gremialmente Como por fuera ¿Hay similitud En lo que es La militancia Política Y sindical? Sí En realidad Yo lo que tengo Son más años Dentro de la municipalidad Yo Empecé a militar A los 19 años Lo primero que hice Fue afiliarme Al sindicato Tengo como 33 años Afiliado Bueno En ese momento Me instaron Otra repartición Que era Compras y contrataciones Lo conocí al Tano En esa época Y bueno Después me puse A militar Políticamente Siempre afiliado Al gremio Para mí La defensa De los trabajadores De la organización Sindical Y bueno Nada Hace dos años Volví a ser delegado Obviamente Aunque estuviera En la otra punta De la ciudad Mi referencia Es zona centro El Tano Trobato El Tano Me comentó un poco Lo que estaba haciendo Gabriel En el encuentro Lo mío Tiene mucho más que ver Con tratar de aportar algo Yo creo que son los jóvenes Los que tienen que hacer El protagonismo Yo me siento parte Del encuentro De hecho yo subí Hace poco Que estoy participando Pero me parece Son los jóvenes Que tienen que Trabajar eso ¿Viste? Nosotros tenemos que aportar Tienes una frase Hace dos años Que volví a ser delegado Y te metiste Te involucraste De lleno Con encuentros jóvenes ¿Por qué? Porque en realidad Me pareció Te decía ¿No? De alguna manera Yo al Tano Lo conozco hace mucho tiempo ¿Viste? Tiene una conducta ¿Viste? Dentro de las organizaciones ¿Viste? Uno se identifica Con los compañeros ¿Viste? Se identifica En función de las respuestas Que tenés de los compañeros ¿Viste? ¿Y por qué te identificás Con el Tano? Primero hay una cuestión Si querés De toda la vida ¿Viste? Todas las peleas Que habíamos dado Dentro de lo que fue La organización sindical Siempre el referente Fue el Tano ¿Viste? Me acuerdo que en una época Estaba con Con Juan Carlos Nieva ¿Viste? Que armaron zona centro ¿Viste? Y muchos compañeros Que algunos se han jubilado Y otros ya no están ¿Viste? Y la verdad que Encontrarte con compañeros Jóvenes ¿Viste? Con las mismas ganas Pensando y pateando Las mismas cosas ¿Viste? Nada Uno viene a acompañar Y a aportar ¿Viste? De pelea Dijiste varias peleas Y como que en tu mirada Se reflejó Varias peleas Como que tenés Alguna más vivida Que otras Porque en realidad El tema es que siempre El hilo más delgado Son los trabajadores ¿Viste? Es lo que pasa En todas las ramas De la producción Y de servicio ¿Viste? Y bueno Esto que nosotros Hablamos la otra vez Que yo tuve la oportunidad De estar acá ¿Viste? De que el gremio No entrega a los compañeros ¿Viste? Defiende la fuente de trabajo Nada Todos los días Te encontrás Con la dificultad Más grande que hay Es bueno Que tienen que bajar la cabeza Por cómo está La cuestión salarial Y por cómo están Los trabajadores ¿Viste? Cada vez la torta Es más chica De los trabajadores ¿Viste? Sí, tal cual Y bueno Y a veces Como un abogado Un buen abogado Te puede entregar Maravillosamente Y sin embargo A los trabajadores En este momento Porque lo que decía Usted es cierto Al menos Me pasa Del mundo De la radio Que en radio del mundo Despede gente En radio de plata Despede gente Y cada vez Se va chico Se va chicando Un cuello de botella Y una cosa que Me pasó Con un compañero Que le dijeron Mirá La plata para trabajar Es esta Y si no arreglamos Esta plata Atrás Hay 200 más ¿Cómo vivimos? Los delegados De base El lugar de trabajo En el día a día Ante esta Conciutura social Yo creo que El delegado Para defender al compañero Tiene que estar En el lugar de trabajo Fundamental Porque si vos no estás No sabés lo que pasa ¿Me entendés? Y creo que es el día a día Y bueno Y nada Y si vos estás Sabés lo que pasa No te lo tienen que contar Y es muy difícil Que te equivoques Y cuando vas a una pelea Con el ejecutivo O vas a discutir algo Tenés que saber Más que él todavía O te huele al carpetazo No No es que es carpetazo Vos tenés que saber Realmente lo que estás Defendiendo Y sabés que Hay veces Que no podés librar Una lucha O una discusión Porque hay veces Que no podés perder Y si perdés En realidad El único que sale Perjudicado Es ese compañero Tal cual Y hay mucho de psicólogo Hoy por hoy ¿No? Que tiene que hacer El delegado Sí Flor Y sí Bueno Es el trabajo Que Por lo menos Yo En el lugar Donde revisto Es Sí Contener Ayudar Qué sé yo En Qué sé yo Cómo hacemos Los peronistas Que somos Red solidarios No sé Un documento Con los compañeros Que están en el registro civil Que les mando un beso enorme A todos Y Ya que estamos hablando Del registro civil Se me vino algo A la mente Que fue cuando Estábamos haciendo Allá En el edificio del Plata La campaña De De documentación Bueno Estábamos con Chacho Y otros compañeros más Y Falleció El compañero Piccolo Que era un compañero Muy Pero muy Este Esos que te apuntalaban Dale Nena Viste La verdad Que Bueno Bueno Tuve La desgracia De 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 Estar ahí En ese momento Y bueno Lo quiero recordar Con mucho cariño Este Y mandarle un beso grande A todos los compañeros Del registro civil Que siempre están Solidarizados Para los pedidos Que podemos hacer Para nuestros compañeros Muchos mensajes Terrible Nos está viendo Teresa Carro Que nos manda un saludo Camila Castro Saludos a todos Del Centro Cultural San Martín Claudia Alessandria Bien Vamos Gaby El Tano Bárbara Murúa Que lindo grupo Saludos a los compas Terrible la repercusión Pero porque Hay una cosa Que nosotros siempre decimos El programa El protagonista Sos vos Son ellos Y está bueno Que los conozcan Más allá Que digan Si Florinda Es delegada Allá en Canales Florinda Por si muchos no saben Le ha puesto Tanto corazón Pero tanto corazón Al laburo En este último tiempo Que muchas veces dicen Uy Que cara de todor Que tiene Florinda Pero hay que saber Porque ellos Al igual que ustedes Tienen una vida atrás Y ponen el pecho En las reparticiones Sin dejar de lado La vida personal Lo quiero destacar Porque muchas veces Señalan A los delegados Diciendo Uy loco Esto Uy loco Aquello Pero atrás hay una familia Que muchas veces Ahí vamos ¿Cuántas horas le sacan La subida A su familia? Casualmente Perdón Pero estábamos hablando Hace un rato de eso A veces son 4 o 5 horas Mínimo Hoy estamos desde el mediodía Claro Y la verdad que Es vocación Es servicio También Uno cree que La tarea gremial O la tarea política Tiene que ver Con una actitud De reivindicación Y de nobleza De esta cosa Que creen Que los delegados O que No es así Uno deja mucho de lado No es que no Dejas muchas cosas de lado Lo que pasa es que Hay un proyecto Digamos En algún lugar Donde uno Quiere que el espacio crezca También cree que hay que Digamos La justicia Esto que decía Evita Se conquista No se discute Y hay que dar la pelea Entonces bueno La idea del espacio Es sumar más compañeros Hay que dar la pelea Otra vez Estás dando vueltas Magneto Paren que me pierdo Se marina Entonces ¿Cómo se te hace relegada? Llegué a ser relegada Porque Allá por el 2007 Este Me habían echado De la municipalidad Y bueno Este En el edificio Del Plata Llegué Al tan otro vato Este Y ahí Me puse en contacto Con Gaby Y yo le dije a Gaby No importa Todo bien Yo te reagradezco Contá conmigo Para lo que necesites Yo nací En un cuna peronista O sea Mi mamá Toda la vida Mi abuela Ayudante de Evita O sea Así que Nada Y bueno Me pareció ocupada ¿A vos te echaron? Me echaron Pero me volvieron a ¿Me la pudieras hacer? Sí Por la de Dodo Gracia Porque en realidad Este No Dodo Gracia Sí En ese momento Sí No me gusta tu cara No me gusta como me contestaste Afuera Claro Fue una tanda En ese momento estaba Charlie Trabajaba con Bueno Trabajábamos juntos Este Y bueno Vino Una persona Y tenía que bajar X cantidad De Y en la Era una situación horrible Era Contar Charlie Mal Nosotros habíamos venido De De la reserva De la reserva Y nos metieron En el mercado de plata En una habitación Claro Eran los 200 Ah Estaban enjaulados Sí Claro Y este Y bueno Me dijeron Rescindimos tu contrato Y ahí empecé A ir a todos lados Y bueno Con otros compañeros Que también estaban En la misma situación Y bueno Llegué al Tano Llegué a Gabriel Y bueno Y con Gaby Empecé a trabajar así Y le dije Mirá yo Todo bien Después Viste Entendí que Siendo delegada Podés Sentarte ¿No? A negociar O a discutir O sea Pero bueno Yo lo quería ayudar Este Porque me parecía Que Era noble Lo que O sea A los cuatro Le hago esta pregunta Y piensen Una imagen Piensemos una imagen ¿Cuál es la imagen Que ustedes tienen De encuentros jóvenes? Una reunión Un consejo Algo que compartieron Un poco lo recuerdo De lo social ¿No? Tantas veces Se trabajó En lo social De colaborar Para comedores Como hogares Como deseamos O ir a las reparticiones Y colaborar Al lado de los compañeros ¿No? Estar ahí apoyando El cuerpo delegado Y sus compañeros Cuando tienen Distintas dificultades Hay una imagen Lo personal Que es difícil De olvidar Cuando es el día De la primavera Sí señor Cuando preparamos Las flores Que cada uno Va a su repartición La alegría Que las mujeres Al recibir esas flores Porque es como un mimo Es como Mirá Que nosotros Nos acordamos Pero porque va usted Va Glieto No, no Va cualquiera El tema Le pasa eso Con las cosas Que se hacen En el encuentro joven Como por ejemplo Cuando fue el vuelo Los huevos de pascua Los huevos de pascua O por ejemplo La fiesta de la primavera Los días del niño Los días de la madre O los útiles Cuando tenemos que poner Una caricia Es una caricia Y bueno Y tratamos De integrar A la familia Municipal Porque Generalmente En la semana Estamos más tiempo Con los compañeros Que con la propia familia O sea Que tratamos De 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 promover eso De 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 la familia De la solidaridad De El preocuparse Y ocuparse De De los problemas Del otro Y eso Cuando un compañero Te dice Che, ¿sabes qué? Tengo dos pibes Y se me hace complicado Darle de comer A la noche ¿Pasa? Sí, pasa Este Pasa que Por ejemplo Hace unos días atrás Consultaban el saldo Y le quedaba Veinte centavos ¿Entendés? Y tienen que llegar A fin de mes Tienen que pagar Algunos alquilan Y la verdad Y la verdad Que el costo De vida Es Muy alto Y Y bueno Y todo el tiempo O sea Es la queja Permanente Del que Nuestros salarios Este No cubren Las necesidades Básicas O sea Estamos Y no Pero bueno Que se yo Si hablamos La parte económica Tenemos una inflación Que está superando El 15% Por eso A todos nos preguntan La repartición ¿Cuándo se vuelve A activar la cláusula gatillo? Porque una inflación Es una pregunta Es recurrente Es recurrente Constante Lo que pasa es que En ese sentido Es una pelea Que tiene que dar Todo el movimiento obrero Completo Esto es así Esto es como lo que pasa En las reparticiones Digo No es tirar la pelota Para arriba Pero Por ejemplo Estamos enfrentando La posibilidad Del acuerdo Con el fondo monetario Y el tema De una nueva ley De flexibilización laboral O sea Ellos cada vez No quieren arrinconar más Y nosotros Tenemos que salir organizados ¿Viste? Entonces Además de toda esta cuestión Porque uno Si no parece Que fue una cuestión Doméstica Nada más El tema De la cuestión Sindical Lo que decía Un poco Charlie Y la cuestión También de la formación Sindical El por qué Uno es delegado No solo es delegado Para resolver Las cuestiones domésticas ¿Viste? Uno en realidad Tiene que saber Sobre leyes administrativas Sobre leyes gremiales Tenés que sentarte A discutir Muchas veces Con las gestiones Digo Particularmente esta Digo No es una gestión fácil ¿Viste? Entonces ¿Viste? Le gustan A los trabajadores Con desodorante Algunos ¿Viste? Entonces Bueno Hay que dar la pelea Cuando yo hablo de pelea Hay que Hay tensiones ¿Viste? Con el ejecutivo Siempre la subo Siempre Ahora Creo que estamos Habiendo una situación Donde es más complicada Todavía Claro que sí Pero lo bueno Pero lo bueno de todo esto Que las agrupaciones Los sindicatos Se nutren de los jóvenes Los jóvenes Quieren aprender Y se les va a hacer fuerza Se les va a hacer pelea Como del mismo modo Escriben Ustedes no se dan una idea La cantidad De mensajes Que hay hoy Particularmente Saludos para todas y todos Bueno Y ya que Para todos los que me quieren La mierda dice Grandes compañeros Gabriela Valborín Buen programa Pablo Filardi Vamos esa banda Todos crack Los muchachos de bienes Grande flor Gustavo Muñoz dice Siempre a mi amigo Y a compañero Gabriel Trobato De la legislatura Gustavo Muñoz de legislatura Que acá estuvo Nasa También hace un ratito Hablando con nosotros Que Gustavo Muñoz También forma parte De Encuentro Joven Forma parte De Encuentro Joven Siempre Siempre está Está presente Está Gustavo Y bueno Gustavo Muñoz Que está en la legislatura Saludos a Gustavo Muñoz Que está en la legislatura De la ciudad de Buenos Aires Y que está Amadeo Llenta El Tano Trobato Y Gabriel Trobato Sí señor Siempre Un saludo a los chicos De la legislatura Se mueve Aglieto ¿Qué pasa con esto? Y un saludo a Nasa Bueno En cada lugar De la repartición Habíamos hablado De la solidaridad De ser un poco De psicólogo Y Después de 10 años Nuestro referente Gabriel Trobato ¿Cómo lo pueden describir A nuestro referente? Porque esto fue Gracias a Gabriel Trobato ¿Cómo eran ustedes Antes de entrar A Encuentro Joven Y cómo se sienten ahora? Mirá Por ejemplo Yo A mí fue muy Muy loco Porque fue un tema Personal Con la delegación Anterior Con mi hermano Y en realidad Yo era Yo lo conocía A Gabriel A través de Yo laburaba de Barman Aparte que era Municipal Laburaba de Barman Y el DJ Me dijo Te voy a llevar A Encuentro Joven Y me presentó Gabriel El DJ El DJ Del boliche Donde laburaba yo Iba a decir Unas cosas Pero no Dijémoslo María Ángel Felicidades a los compañeros De Encuentro Joven Por 10 años Vino a ser A Encuentro Joven Era chiquita Cuando nació Que grande Mari Beso ¿Cómo? No Yo a Gaby No lo conocía Por eso Contaba Puedo transmitir Mi experiencia ¿No? Y el Tano Una vez me dice Mirá Gabriel Mi hijo está trabajando Y yo esta cosa Viste De los hijos Los familiares Viste A mí no me No me va mucho Viste Y cuando lo conocí A Gabriel Dije La verdad Que el pibe Va para adelante Me pareció Un excelente compañero Un pibe muy noble Y nada Viste Yo lo veo Que va Que pone la cara Viste Va a las reparticiones Se banca La que se tiene que bancar Y ese es el dirigente Que yo quiero tener En una agrupación Viste Entonces No me costó Que me convenza Viste Porque los dirigentes O te conducen O no te conducen Y bueno Por eso me sumé Con los hechos Con los hechos Si, si, si Vos Facu Que ya estamos cerrando Bueno Gaby Ya hace unos cuantos años Lo conozco Bueno Justamente por familias También Que trabajaba juntos Y después en encuentro joven Nada Una persona humilde Como dice Gustavo Que patea las reparticiones Está donde está Uno tiene un problema Cualquiera Puede agarrar el teléfono Llamarlo Y él te ayuda Cualquier hora Cualquier problema Que necesitas Escaza el teléfono Y te lo resuelve Aparte No es que te patea Ni nada No, la verdad Y te da para laburar Una gran posibilidad De poder plantear Lo que necesites Y hablá Y libremente A ver Yo quiero decir algo Antes de que me olvide Bueno En memoria De Matías Silvetti Que fue un compañero Que colaboró Y estuvo siempre Bueno Un saludo para su familia Y también A la familia Del compañero José Figueira Que ellos Que el Tanto Pícolo Como Figueiras Fueron compañeros Que siempre Me apuntalaron Para Para lo que es Este camino Sindical Perfecto Y nos vamos con algo Más que desalgar Nada Y Pablo Filardi También que siempre Fue un compañero Que siempre Milito con nosotros De bienes en desuso Gracias por estar Y el próximo lunes Acá sentado con nosotros Gabriel Trobato Si la voz Se mejora la voz Va a mejorar Siempre con la conducción De Amadeo El Tano Y Gabriel Trobato Chau Gracias Comienzo de espacio publicitario Inconexión abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales